de la ciudad de Chiquimula. Surge información desde el departamento de Chiquimula. Según se ha dado a conocer, un concejal ha sido asesinado. Es Walter Morales quien nos informa sobre esta situación. Así es, un saludo en el estudio. Se ha dado a conocer que en la zona 1 específicamente de Chiquimula han asesinado a una persona de momento y preliminarmente se trata de un funcionario específicamente concejal de la municipalidad de ese lugar. Pero bomberos voluntarios, por su parte, como la gran mayoría de casos, ellos acuden a diferentes hechos que se registran no solo en la ciudad capital, sino también en diferentes departamentos y municipios atendieron esta emergencia. De esta cuenta tenemos al oficial Víctor Gómez, portavoz de esta entidad acerca de este ataque armado que dejó a una persona fallecida en ese sector. Víctor. En efecto, Walter, permítame comentarle que al teléfono de emergencia número 122 de bomberos voluntarios ingresaron múltiples llamados telefónicos indicando de persona herida de arma de fuego, esto en la 15 avenida tercera calle zona 1 en Chiquimula. De inmediato fueron destacados elementos de la 39 compañía, donde técnicos en urgencias médicas de la ambulancia 1151 evaluaron signos vitales al paciente de sexo masculino, quien carece de los mismos, esto por heridas de proyectil arma de fuego, por lo que el oficial de bomberos procedió a dar aviso a las autoridades. Importante mencionar, Walter, qué familiares han identificado a la persona fallecida como Julio Sagastume, Walter. Muchas gracias, oficial, por esta información. Y es que, tal y como se menciona por la manera oficial, es Julio Sagastume quien falleció y se ha indicado que este hombre se desempeñaba como concejal de la municipalidad de ese lugar, por lo que se deberán de llevar a cabo las investigaciones de este caso y también determinar el por qué ha sido asesinado este hombre en ese lugar y que ha sido funcionario municipal. También se mencionaba que él con anterioridad se desempeñó en otro gobierno como juez de asuntos municipales. Con este reporte, retorno al set principal. Estuvo relleno. Muchas gracias, Walter, por esta información. Los bomberos voluntarios atendieron la emergencia a la llegada a este lugar. Constatan que un hombre había perdido la vida y se trata del concejal de la municipalidad de Chiquimula. Acá tiene usted la imagen de esta persona que ya fue identificada según lo que han dado a conocer los bomberos voluntarios familiares. Se presentaron al lugar y lo identificaron como Julio Sagastume.